Yo no tengo ningún problema con que la gente se grabe follando, yo también lo hago y tampoco tengo ningún problema con que alguna de esas gente quiera vender o comercializar eso que graba para sacarse pasta El problema es que la gran mayoría de eso que llaman porno no es simplemente gente que se graba follando y lo vende ni tampoco es simplemente compañías o productoras que graban a gente follando y lo venden La inmensa mayoría del porno, que yo no tengo nada contra el porno en general pero estoy hablando de un tipo de porno determinado que es la inmensa mayoría a mí me parece algo tan aberrante como preocupante Me parece preocupante que mucha gente considere que son simples fantasías sexuales No es que haya un sector de sadomasoquismo que ahí la gente se parte la cara y se hace de todo y tal y cual tanto tías a tíos como tíos a tías, etc. Sino que lo mainstream, lo más normal, lo que te encuentras tú cuando entras en YouPorn o en Pornhub o cualquier website de porno de las más conocidas lo que te encuentras son tíos agarrando con la polla a tías estrangulándolas, metiéndolas a la polla hasta aquí para que tengan náuseas haciéndolas llorar, dándole bofetadas, dándole hostes en el culo agarrándolas por los pelos llamándoles putas y de todo coaccionándolas para que follen con ellos pues porque ellos están en una posición de poder siendo un profesor, siendo un policía, siendo un jefe, etc. y coaccionándolas para que puedan pasar de curso para que puedan ascender en el cargo para que no sean expulsadas, etc. obligándolas a follar de una manera muy bestia además para no verse perjudicadas ves a mujeres insultadas ves los títulos ya y dices bueno, o sea adolescente con tetas pequeñas castigada por no sé qué o esta chica la revento con mi polla o enorme polla empala a chica no sé qué o sea, unas cosas que dices pero qué coño es esto o sea, eso no es eso no es sexo simplemente eso no es porno simplemente eso es una misoginia alucinante es un machismo alucinante es una violencia brutal violencia de género y que a mí me vengan con no, esas fantasías sexuales pues mira, tío si la fantasía sexual de la mayoría de la gente que ve porno es estrangular a tías es meter la polla hasta aquí para que no pueda respirar es agarrar las porros pelos y darlas de hostias, etc. y someterlas, humillarlas de todo todo lo que se hace ahí que yo creo que a la mayoría no os tengo que explicar mucho porque me parece que la mayoría ve porno y un poco sabe lo que hay entonces que la fantasía sexual de la mayoría de los tíos imagino sea eso pues a ver es un poco preocupante creo yo y no solo se queda en fantasía sexual de bah yo pienso esto sino que montones de tías que conozco me comentan que desde que prolifera más el porno desde que hay internet y estas cosas pues han notado un cambio muy notable en cómo los tíos follan la mayoría de los tíos y se encuentran con que conocen a un tío se van a follar y ese tío se pone a reproducir este tipo de roles de te doy nalgadas sin que yo te lo pida te agarro por los pelos o te follo como si fueras tú una lata ladrador y que te digan puta no sé qué no sé cuánto mientras follas ese tipo de cosas que a la mayoría de la gente de las tías no les gusta y los tíos se piensan que es algo intrínseco al follar y que eso es así sobre todo los chavales jóvenes que no han que ya han crecido con el porno en su pantalla a veces desde edades muy tempranas lo cual condiciona mucho la forma de entender a las mujeres y al sexo de esos chavales que el primer contacto con el sexo que tienen sea te agarro por los pelos tía eres una puta de mierda te voy a follar hasta que te reviente y te haga polla hasta que te atasco entonces yo veo un problema ahí y además me sorprende mucho que tanta gente salga a defenderlo me sorprende mucho que no haya medidas legales contra eso y y me sorprende mucho que se le preste la poca atención que se le presta teniendo la relevancia que tiene porque si estamos hablando de una sociedad machista y misógina como en la que vivimos y estamos intentando terminar con eso y estamos con el tema de la violencia de género intentando terminar con la violencia de género a veces por medio de leyes que a mi me parece un poco así yo no digo que no deba haber una ley de violencia de género que claro que sí que creo que deba haberla pero eso no significa que cualquier ley de violencia de género me parezca apropiada y me parece que además muchas veces es contraproducente porque una ley de violencia de género mal hecha puede hacer que mucha gente se oponga a las leyes de violencia de género y una ley de violencia de género que condena con una mayor pena que un tío agreda a una tía que una tía agreda a un tío eso no puede ser podemos decir que la pena sea mayor o sea yo puedo aceptar que una pena sea mayor cuando se trata de un delito de violencia de género que cuando se trata de un delito de simplemente pegarse entre sí pero para eso tiene que demostrarse que es violencia de género no simplemente que un tío y una tía se pelean yo creo que diferentes tipos de delitos tienen que tener diferente tipo de condenas y análisis por ejemplo el que un tío mate a otro así simplemente no creo que se pueda tratar de la misma manera que un tío que es un terrorista cualquier tipo mate a otro y creo que se debe tratar eso como un caso de terrorismo debe haber leyes que traten el terrorismo de forma diferente a que un tío mata a otro simplemente y con el tema de la violencia de género y con el tema de la violencia racista y todas esas cosas yo creo que tiene que haber algo específico para ese tipo de violencia que es algo más profundo que yo te parto la cara y punto entonces estamos intentando terminar con la violencia de género y por otro lado estamos permitiendo que se esté promoviendo la violencia de género y se esté ejerciendo la violencia de género y se nos esté vendiendo y echando a raudales por internet la violencia de género y luego nos sorprende que un tío mate a una tía o que un tío viole a una tía o que un grupo de tíos porque eso antes ocurría menos esto de las manadas antes era mucho menos común ahora las antes antes de alguna manera el violador muchas veces se sentía un poco como estoy haciendo algo mal y tal pero violo pero es que ahora ya es venga peña vamos a follar a esta tía como aquí no pasa nada vamos a divertirnos y eso está promovido por el porno y estamos aquí preocupados por todo este tipo de cosas y por otro lado se está permitiendo eso me dirán ¿qué pasa? ¿quieres censurar? pues sí yo estoy en contra de la censura en la inmensa mayoría de los casos pero hay casos específicos en los que yo estoy a favor de la censura y cuando se está cuando se trata de la vida de personas cuando se trata de la vida de no solo esas mujeres sino también de sus hijos muchas veces aunque no fueran sus hijos las mujeres deberían importarnos lo suficiente cuando se trata de algo así de grave yo creo que tenemos que ser un poco abiertos de mente y entender también que puede haber excepciones a nuestra idea general de las cosas y cuando existe un problema como el actual pues yo creo que tiene que haber algunas medidas a tomar sobre eso además a mí me llama la atención que haya tanta manga ancha con esto de difundir material que promueve y refleja la violencia contra las mujeres y el desprecio y la misoginia y que luego sin embargo con otras cosas no se tenga esa manga ancha yo por ejemplo me imagino un porno en el que quienes están siempre sometidos machacados escupidos violados etc son judíos por ejemplo pues eso no se iba a tolerar de eso se iba a prohibir y se iba a condenar a los productores de las empresas de porno que hicieran eso me parecería muy bien e incluso hablando de grupos sociales más desfavorecidos que los judíos a día de hoy como por ejemplo los negros incluso en una sociedad racista como en la que vivimos si todas las víctimas de esos vídeos porque yo hablaría de víctimas de esos vídeos fueran negros en vez de mujeres estaríamos viendo como eso se prohíbe también estaríamos viendo como se condena a quienes producen eso también entonces ¿por qué cuando son mujeres se trata de fantasías sexuales y cuando son pues por ejemplo también personas con síndrome de Down pongamos que en vez de mujeres se trata siempre de personas con síndrome de Down en esa posición pues no sé por qué hay esa manga ancha con el tema de 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 cómo se trata a las mujeres el tema de la de cómo se graba eso mucha gente dice no pero si son actrices no sé qué ellas lo hacen porque quieren por dinero aparte de que eso tiene muchos peros porque muchas actrices son maltratadas muchas actrices son violadas muchas actrices no se esperan lo que se va a encontrar y se encuentran allí algo que no le habían dicho que iba a ser aquello y muchas actrices se ven forzadas a ser actrices porno por problemas económicos y a soportar que les peguen y les golpeen y le hagan todo eso que en eso también en una sociedad clasista los la forma de sopesar las cosas varía mucho porque este lo hace porque quiere y este lo hace porque quiere porque no tiene un puto duro igual si tuviera tanta pasta como tú no lo hacía pero bueno para mí incluso en el caso en que todas las actrices porno hicieran lo que hacen ahí o permitieran que les hiciesen lo que les hacen lo hicieran de buena gana lo hicieran simplemente fingiendo que ay 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 me duele me gusto me no sé qué no sé cuánto y que realmente como actrices no padecieran incluso así a mí ese no me parece el principal problema el principal problema es la promoción de la violencia contra las mujeres la legitimación de la misoginia y la violencia contra las mujeres Amanda Muller creo que se llama sale mucho por ahí diciendo yo hago esto porque me da la gana y el empoderamiento de las mujeres que trabajan en el porno y no sé qué y hay quien dice ah bueno pues esta tía mira lo hace porque quiere y tal y digo bueno sí yo he visto vídeos porno de esa tía y son exactamente la misma puta mierda que el resto entonces a mí lo que me importa no es sólo tu opinión vale tía tú tienes tu opinión tú igual tienes la suerte de no ser víctima de violencia de género o igual lo eres y no le das importancia pero es que hay millones de mujeres que sí son víctimas de violencia de género que sí que sufren el machismo a diario que sí que sufren la misoginia a diario y que el que tú grabes tus vídeos es muy contenta les importa una puta mierda porque ellas se comen la misoginia igual entonces no es una mera cuestión de yo trabajo de esto porque quiero es qué implica que tú trabajes de eso qué implica que los bueno qué implica todo eso yo recuerdo cuando era chaval que todavía no existía internet y vivíamos y yo lo que veía a los chavales así adolescentes y tal era un rollo así pues eso machista pero un rollo machista más tradicional de ciertos estereotipos respecto a las tías el ser un poco bastante babosillo y tal pero pero no veía yo el rollo este de misoginia de odio a las tías que en cierto modo yo creo que ha sido promovido también por el tema del porno el tema de la vejación el desprecio luego también está el tema de que cuando un movimiento como el feminista gana fuerza quienes están en una posición de poder y de privilegio y dicen entonces se crea una reacción de odio hacia ese colectivo es como bueno pasa con casi todo primero un movimiento de liberación cuando empieza primero se ríen de él cuando empieza a crecer más lo odian y se crea una reacción violenta contra él y cuando crece un poco más pues se acaba aceptando y eso pasó con el movimiento anti-esclavista pasa con el movimiento animalista por ejemplo al principio pues yo cuando era vegano y tal con 16 años pues bueno mi dios sabía lo que era el veganismo yo conocía uno o dos veganos y bueno la gente más que nada pues era curiosa porque le resultaba una cosa estrambótica o se reía un poco de ello pero no existía esta animadversión hacia los veganos que existe hoy en día que alguno se lo gana a pulso desde luego pero también muchas personas aprovechan los casos de aquellos que se lo ganan a pulso para criticar el veganismo en vez de criticar a este tío que es un gilipollas y es un arrogante y va de que él es súper puro y súper guay y el resto somos unos asesinos despiadados con el feminismo pasa un poco lo mismo hay muchas tías que dejan mucho que desear y muchos tíos feministas también que dejan mucho que desear y que tienen una estrategia una forma de presentar las ideas bastante contraproducente y que de alguna manera fomentan también pues la misoginia o el machismo no creo que esa sea la principal causa de rechazo al feminismo pero sí creo que tiene parte de responsabilidad por llamarle de alguna manera de todas formas también como el otro muchos tíos normalmente aprovechan el que mira aquellas tres tías o cuatro tías o doscientas tías son unas perfectas gilipollas que tienen un mensaje anti-hombres misándrico que nada tiene que ver con el feminismo que el feminismo busca la igualdad el tratar los intereses de las personas por igual independientemente de su sexo que habrá quien diga no porque el feminismo no es que mira coge un diccionario y déjate de tonterías y si coges el diccionario y el diccionario dice que el feminismo es la búsqueda de la igualdad de trato entre hombres y mujeres y ves que gente que se llama feminista hace otra cosa no puedes decir no el feminismo es otra cosa no no el feminismo es esto y podemos decir quizás que estas personas no son feministas el significado de feminismo es este eso que el aumento de la misoginia yo creo que ha ido muy unido también al aumento del uso del porno en internet y las relaciones sexuales tóxicas y violentas muchas veces y el aumento de las violaciones en grupo por ejemplo creo que tiene su origen en el porno entonces yo no tengo nada en contra del porno en general tengo algo en contra del porno que más abunda entonces a mí que haya gente que se grave follando de 300.000 maneras y con todo tipo de fantasías que no necesariamente impliquen la violencia pues me parece normal y me parece bien me parece bien que haya variedad pero eso de que entres en una página porno y que en vez de encontrarte un vídeo de cada no sé cuántos que digas hostia esto meterlo en la sección de sadomasoquismo y cuidadito que cuando es todo de hombre machacando a tía eso no es mero sadomasoquismo eso es misoginia y machismo y sometimiento entonces el hecho de que tú te encuentres el hecho de que te cueste trabajo encontrar un puto vídeo de porno en el que no se practican estas cosas en mayor o menor grado pero yo es que vamos entro en un porn y empiezo a ver y yo a veces entro intentando algo para hacerme una paja y poner un acachondo me paso ahí al cabo de media hora y digo pero tío que hago aquí perdiendo el puto tiempo y cojo y quito eso y me pongo vídeos que grabo yo con mis amigas que me pone más porque por lo menos ahí siento que hay una relación de igual a igual pero bueno nada eso que me parece problemática la mayoría del porno me parece problemática la permisividad que hay respecto a eso me parece problemática la actitud de muchos tíos alimentada por este tipo de vídeos y me parece que debería ser totalmente abolida esa abolido ese tipo de porno y no solo prohibido sino que se debería condenar a los productores que fabrican ese tipo de material deberían ser condenados igual que cualquier desgracia que promueva la violencia contra los judíos contra los gays contra los negros contra los inmigrantes contra las personas con síndrome de Down etcétera esa gente no puede ir por la vida promoviendo ese tipo de cosas y que no pase nada porque no es libertad de expresión libertad de expresión es que yo diga yo opino esto y yo por ejemplo no tengo nada en contra de que un nazi opine algo y diga yo opino esto otra cosa es que está más promoción del nazismo entonces sí que veo un problema y creo que eso no se debe permitir censura pues ya te digo si tú fueras la víctima de algo similar a lo que padecen las mujeres de forma generalizada pues igual no te parecía tan descabellado eso de la censura en este en este tema concreto supongo que se me quedan cosas en el tintero como siempre y sí se me quedaba algo en el tintero que es lo más importante que es la educación sexual y la educación contra el sexismo que son dos cosas diferentes y que esta debería estar muy presente en el colegio en los institutos en las universidades en internet en todas partes en la televisión y que se puede decir sí hay algo de eso hay algo de eso pero muy poco y eso se refleja en que vemos lo que vemos tanto a nivel de ignorancia en el sexo como a nivel de discriminación hacia las mujeres es